No quiso interactuar con nadie, ni aficionados, ni prensa. No quiso hablar y ni siquiera darle la mano a alguien. Velardez dijo que sentía asco y temía ser contagiado de algún virus. ¡Uh! ¡Hola, hola! Soy Gabriel. Y acento. Y así reaccionamos. ¡Hola, hola! Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video. También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram porque puedes hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa. Así que bueno, vamos por el video. ¡Vamos a ver, señores! Velarde dijo. Campeón de la asociación de boxeo de los Estados Unidos. Campeón Mundial Juvenil del Consejo Mundial de Boxeo. Con 24 victorias a su nombre, el estadounidense Fernando Velardez, también conocido por su apodo Bobby Boy, se había convertido en un peleador en Grey. No solo le faltó el respeto a sus rivales, sino que a todo un país. Y por tanta fanfarronería, una leyenda mexicana salió en busca de callarle la boca de una vez por todas. En febrero del 2002, Fernando Velardez viajó territorio mexicano a la ciudad de Tijuana para ser exactos, para enfrentarse al peleador mexicano Diego Morales, hermano de la leyenda mexicana Eric el Terrible Morales. Sin embargo, desde el momento no hay... Oye, ese Terrible es terrible, ¿no? O sea, ya hemos visto nosotros varias peleas de él y no tiene piedad. Sí. Entonces, ¿cómo se va a poner a fanfarronear así? O sea, imagínate, pues. Qué bien que lo haya cogido a cargo, ¿no? Que Velardez pisó tierras tijonenses. Se notó su mal carácter. No quiso interactuar con nadie, ni aficionados, ni prensa. No quiso hablar y ni siquiera darle a la mano a alguien. Velardez dijo que sentía asco y temía ser contagiado de algún virus. Lamentablemente, Velardez salió victorioso de Tijuana, después de ser otorgado una inmerecida victoria en contra de Diego Morales, después de que el referí descalificara al mexicano y le otorgara la victoria a Bobby Boyd, quien claramente estaba perdiendo el combate hasta la descalificación. Diego Morales había enfiado la luna de la estadounidense en tres ocasiones, pero por una confusión de la esquina del mexicano, Morales fue descalificado. A pesar de esto, cuando intentaron felicitar a Velardez por su victoria, éste se negó a estrechar la mano de todos. Es por todo esto que Eric Morales decidió darle una oportunidad a Bobby Boyd de enfrentarse a él por un campeonato del mundo. La leyenda mexicana lo quería hacer sufrir. El terrible dijo que no se le olvidaban los desplantas altaneros y prepotentes con los que Velardez llegó a Tijuana cuando se enfrentó a su hermano. Todos los deportistas deben mostrar en todo momento sus valores y educación, pero sobre todo cuando acudes a la ciudad de tu rival deportivo. Sin embargo, el comportamiento de Velardez en Tijuana no fue precisamente el mejor y de ahí menació cierta antipatía hacia su persona, comentó el terrible Morales. Además, el terrible agregó en una conferencia telefónica que nadie, ni las superestrellas de este deporte tienen el derecho de faltarles respeto a la gente. Claro. Hay que mostrar educación y estos dos plantas se los voy a hacer pagar arriba del ring, externo el terrible. Bien. Desde mayo del 2003, Eric el terrible Morales y Fernando Bobby Boyd Velardez se vieron las caras en Las Vegas, Nevada, donde Morales pondría en juego su campeonato mundial de peso plumo. Ah, Estados Unidos. Muy rápidamente se nos dio el deseo que tenía Morales de lastimar a Velardez, ya que Morales jugó con su rival todo el primer asalto para luego enviarlo a la lona cuando solo quedaban cinco segundos restantes en el asalto. Me tiene hambre. Sí, es que además lo hicieron ganar injustamente, pues. Ah, pero está atacando ahorita el local. Bueno, es local, pues, ¿no? Yo estoy seguro que el estadounidense sabe que no le ganó. Sabe y por eso quiere salir a ganarle. Además que está en su casa, pues, ¿no? Pero en la otra pelea que ganó fue con el hermano de él. ¿Ah? ¿Dónde? No, creo que fue con el mismo. Yo entendí que ganó con el hermano. ¿Y le había ganado al hermano? Ah, no, sí, le escapó esa parte. Pero no, sí. Bueno. Ya, pues, se cansó, ¿no? Ja, 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 ja. Pinto. Se hizo el escapó. Que el terrible Morales podía acabar con la pelea cuando él quisiera, pero prefería dejar que la pelea continuase para tener más tiempo con Bobby Boy sobre el ring. Y por esto mismo, Morales decidió no lastimar demasiado a Velardes en el segundo y tercer round de la pelea. Lo estaba castigando, pero no lo suficiente como para que la pelea terminase. Es como que le tiene tomado el pulso, ¿no? Sí. Lo que le tiene como acá. Ajá. Es que el otro, todos los golpes del otro son como flojos. ¿Qué es lo mejor Jorge? Oh, sounds horrible. You got the right hand. You're starting. Let's do it. Let's do it. Round 3 Begins. It's probably the Superior Jep. They can go right hand. Yeah. On the kid. All right, thank you. Let's go. Let's go. Hey. Bueno, podríamos decir que está un poquito parejo, podríamos decir, pero también recuerda que cada vez que se calienta Morales, le termina haciendo daño. En el cuarto round, el Terrible ya tenía ganas de pegarle con toda la estadounidense y por eso vimos a Belardes ir a la lona en dos ocasiones en ese cuarto asalto. El Terrible ya no da, tiene la toalla. Bueno, es que Morales no creo que quiera que por tirar la toalla ganarle, o sea, quieres noquearlo. Segundo Belardes logró sobrevivir el cuarto asalto, pero ya estaba demasiado lastimado para cuando comenzó el quinto round. Él estaba intentando sobrevivir, pero Morales estaba decidido en acabar con él de una buena vez. Y en ese mismo quinto round, con un gancho al hígado, Belardes visitó la lona por cuarta ocasión en el combate. Y el referí ni siquiera comenzó a contarle para ver si es que se podía levantar y continuar. Ya que al ver su rostro lleno de dolor, era claro que la pelea había terminado. Y de esta manera, Erika el Terrible Morales vengó no solo a su hermano, sino a toda la ciudad de Tijuana. Era el rebelde entonces, pues. El primero que perdió fue el hermano, el Terrible. Sí. Y luego viene Terrible, o sea, el primero que le ganó no fue el Terrible, fue el hermano. Y este es el Terrible. ¡Guau! Impresionante, ¿verdad? Yo había comprendido mal, aunque al principio sí hablaron del hermano, ¿no? Pero yo pensé que el hermano de él era el mismo que tomaba revancha. Pero no, a este estadounidense le ganó en Tijuana. Al hermano, al hermano de él. Claro, y este es más terrible. Sí. Porque este va de visitante a apabullarlo al otro. O sea, ¡uh! ¡Pacá! Es que le dio coraje, pues, al hermano. Como dice, con mi hermano no te metas. Y aparte los desplantes que le hizo a las personas. ¡Claro, pues! Para felicitarlo. Creo que eso lo enojó más. Sí, pues. Si ya no era solamente él en el ring. Era él sacando la cara por toda la gente de la que se burló. ¡Claro! ¡Qué belleza! Y ahora... Y mira, él muy tranquilo, ¿no? Hasta le guíe el ojo. Y mira, él muy tranquilo, ¿no? Como si apenas hubiera sudado. Como si recibe... Después de la pelea, Erick el Terrible Morales subió de división y encontró éxito por nueve años más en el boxeo. Por el otro lado, Fernando Velardes, después de su derrota, tuvo que regresar a enfrentarse a rivales de bajísimo nivel. Pero aún así, sabiendo que nunca lograría regresar a la élite del boxeo, Velardes optó por retirarse tan solo once meses después de perder ante el Terrible. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que Erick Morales hizo mal en alargar la pelea más de lo necesario para poder castigar más a Velardes? ¿Creen que debió haber acabado con él lo antes posible? ¿O acaso creen que el estadounidense se merecía esa lección? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Y si les gustó el video, los invito a darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós. ¡Guau, señores! ¡Impresionante! La verdad es que cuando nosotros hablamos de esto del boxeo, ¿no? Es algo creo que muy complicado de lo que se habla. ¿Por qué? Porque está entre las dos posturas. La primera, castigas a tu rival y prolongas la tortura. Y haces que le duela por haberse portado turro porque te da coraje, te nerva. O simplemente dice, no, pues este man, no me duras ni un round. O sea, ¿para qué voy a alargarla por gusto? Pin, 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 al suelo. Gané. Pero yo creo que él trae esa espinita clavada ahí. Ese otro man había sido grosero. No solamente en la entrevista, quizás en el pesaje. Quizás en la presentación. No quiso dar reportajes. No quiso acercarse a la prensa. Ni siquiera saludaba. O sea, no sé con qué cara y de qué manera tan presumida. Tal vez pasaba ante la gente del público, quizás burlándose, bromeando. O sea, y aparte que cuando gana, él ni siquiera, él sale corriendo como diciendo, no, no quiero estar aquí. Aparte, que diga que hasta te puede pasar algo. Pasar. Eso. Que quieran pasar, te puedan pasar algo. O sea, lo que estás diciendo de cuenta, estoy en una tierra de personas. Es demasiado exagerado y por eso es un miedo. Y eso le pasa. Exactamente. Entonces, pues yo creo que a mí me gusta mucho, la verdad, la diversificación que hay en México y la diversidad en cuanto al tipo y estilo de boxeadores. Porque no todos los boxeadores son iguales. No todos pelean de la misma manera. Son diferentes. Y qué bueno que en este caso en Tijuana, pues aparecieron los hermanos Morales, ¿no? O sea, estaba el uno y luego apareció el terrible Morales, al cual ya hemos visto en tops de los boxeadores más terribles. Y vaya que es terrible por algo, le dicen terrible. O sea, y luego de eso llegan a otro lugar y aparece otro boxeador y luego este otro boxeador. Y son de diferentes lugares. Entonces, en este caso yo creo que Tijuana está muy bien representado. La verdad es que le ganó al primero, pero es que aún así no le ganó. O sea, legalmente no le ganó porque no le ganó en el ring. Ajá. Fue por un descuido. Eso, una descalificación de parte de su misma esquina. Él no tiene nada que ver con eso. Entonces fue algo que, ¿cómo puedes presumir tú algo cuando el otro se te rinde? O sea, ni siquiera él, porque no se rinde él, se rinden los managers. Y el árbitro tiene que tomar en consideración como cuando se tira la toalla, ¿no? O sea, el manqui puede querer seguir peleando, pero el referee dice, me lo van a... En este caso de acá era lo contrario. O sea, los que tenían que tirar la toalla o pedir descalificación o meterse al ring, lo que sea, eran los otros porque le estaban dando una paliza a su boxeador. Y terminaron haciendo eso los de la otra esquina. Ahora, yo no sé, honestamente, si se podría considerar así porque no vimos el evento en sí. Lo que pasó en sí, no sabemos. Pero sí quedó en un descontento de parte de él. Pero el hermano como que le dijo, tranquilo, que de esto me encargo yo. Sí, pero yo ya no quiero ir, le dijo el otro boxeador a Tijuana. Así que vente para acá. No te preocupes que la paliza va a domicilio. Yo voy. Tú dime a dónde, cuándo, dónde. Sí, yo me encargo de todo. Es más, no te preocupes que yo me voy a encargar de todo. Y estando allá, yo creo que es una manera humillante también de hacer de que el otro te dé, te dé, te dé, te dé. Y tú ni te despeinas. O sea, porque el mexicano acaba fresquito. O sea, como... Tranquilito, como si recién va a empezar la pelea. Sí, como la lechuga. O sea, como diciendo, sí, yo lo que vine fue a divertirme. Esto es un entrenamiento. Pero esto ahí es para dejarles claros a todos. Primero que este man no me dura un round. Sí. Yo lo estoy dejando prolongándolo para que quede en evidencia ante todos por si en el primer round no les quedó claro. Vamos, un segundo round. Otra vez no me puedo hacer nada. Vamos al tercer round. Ya que estoy más cansado. Ya vamos a decir que estoy más cansado. Dale, haz tu mejor esfuerzo. Tampoco en el cuarto round. Ya ahora sí. Pues ya, o sea, ya son tres rounds de ventaja que te doy. Al cuarto round. Anda, pam, pam. Dos veces lo tiró al suelo. Y ella dijo, ya, ahora sí. Pues este man vamos a perder el tiempo. Por gusto, se me está haciendo tarde. El vuelo se me va. Así que ahora sí voy a acabar con esto. Y el quinto round. Ya. O sea, ya. ¿Qué más? Entonces, yo creo que sí entiendo por qué él se retira después de ocho meses y todo. Porque también hay que saberse retirar con dignidad, pues, señor. O sea, ya, ya te ganaron, ya te ganaron. Ahora, eso de ahí sería un poco duro si el boxeador hubiera sido un boxeador con valores y que tenga futuro. Sí. Una persona así, sin modales, sin educación, burlándose del país. Porque cuando tú te burlas de un lugar de México, tú te burlas de todo México. O sea, nosotros sabemos cómo quieren los mexicanos a su tierra. Que así tú te burles de un rinconcito de Tlaxcala, al que le dicen de broma que no existe. Todo México va a salir. Sí. Todo. No estamos hablando solo de los mexicanos dentro de México, en todo el resto del mundo. ¡Ping! Y eso es imperdonable. Exacto. Ajá. Entonces, se burlaron de Tijuana. Es lo mismo que burlarse de todo México. Entonces, él ajustó cuentas y finalmente, pues bueno. ¿Qué hizo? Lo retiró al otro. O sea, tú no debes ni estar peleando. O sea, ya está mucho. Ocho meses. Entonces, me felicito. Muy buena decisión. Ajá. Muy buena decisión. La verdad que sí. Ustedes llegaron hasta este punto, ponen allá abajo. Llegamos hasta el final. Y si quieren, y formar parte de un grupo muy chévere, selecto. Tenemos una amplia gama de todos los colores. Tenemos personas en un chat de Monterrey, de Tlaxcala, de muchos, hasta de Costa Rica. Sí. Tenemos ahí. Hay bastante gente que se está uniendo del Estado de México, de México, de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz. Hay de todo. De diferentes lugares. Si ustedes quieren unirse a este chat tan especial que nosotros tenemos y tan selecto que nosotros tenemos, al cual nosotros les decimos a qué hora van a hacer los estrenos, les mandamos adelanto de los videos que vamos a subir, chateamos con ellos casi todo el día, estamos mucho más cerca, tenemos un contacto más directo. Niki les va a decir cómo ustedes pueden hacer para poder llegar y unirse a este grupo. Así que tomen atención. Va a encontrar nuestras redes sociales en la descripción del video. Ustedes le dan clic a cualquiera de los links y los va a llevar directamente a la red social que ustedes elijan. Allá podrán mandar la recomendación a nuestros videos más directa. Y bueno, y si quieren estar en nuestro grupo, tienen que escribirnos por Instagram o por Facebook. Yo siento que quieren estar en el grupo y yo les mando el link. Exacto, van a mandar un enlace a ustedes, solamente dan clic al enlace. Exacto, llegan directo y ahí les vamos a dar la bienvenida como ustedes se merecen. Así que ahora sí, habiendo dicho todo eso, y sin más que decir, creo que con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Y acento. Y así reaccionamos.